Constituían un riesgo para la salud de los comensales. Dos locales ubicados en la primera cuadra del Girón Cajamarca vendían el plato típico del mondongo en condiciones insalubres, por lo que fueron clausurados inmediatamente por la Oficina de Ejecución Coactiva de Huancayo. Bueno, se están haciendo los operativos rutinarios, que en esta gestión se está haciendo a diario de los establecimientos más que nada que venden comidas. En este caso, estos puestos vienen poniendo sus productos, o sea, la comida a la interferie, que no tiene ninguna medida de protección. O sea, las ollas están abiertas y no tiene una tapa para que pueda proteger del polvo y de todo el ambiente que está entrando en estos momentos. Los establecimientos de venta de comida ubicados en el Girón Cajamarca número 107 y 123 ya habían sido notificados y sancionados en su momento por contravenir las normas sanitarias. Pese a ello, continuaron con la venta del mondongo en parte de la vía pública. Asimismo, en el operativo se detectó que el personal atendía al público sin la indumentaria de protección. Tienen una licencia de funcionamiento, pero el local no está adecuado para que vendan la comida en la situación que se está encontrando ahorita. La ejecutora coactiva de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Rosa Torres Contreras, presente en la fiscalización municipal, inmediatamente procedió a clausurar los dos locales. A su vez, fueron multados con el 10% de la unidad impositiva tributaria.